Seguimos en Cada Día y estamos en el Centro de Adopción y Cuidado de los Animales del Condado de Corona, como les decía, y aquí ingreso y me llama la atención el cartel que está escrito en la figura de un perro y que dice salvar a un perro no cambia el mundo, pero para ese perro el mundo va a cambiar para siempre. El personal, que depende de la policía, ya que esta institución tiene personal policial y también personal municipal, me hace ingresar y me cuentan que, bueno, aquí ustedes ven los caniles donde están los animalitos de todo tipo de tamaño y de raza, son hermosos todos y tienen la parte de adelante con sus juguetitos y en el mismo canil tienen otro compartimiento atrás con sus mantitas y sus camitas para que duerman. Son rigurosamente revisados por el veterinario cuando llegan a la institución y cuando las personas lo eligen, al perrito recorriendo los caniles, observan, ustedes ahí lo están viendo y los carteles esos están en el lado exterior del canil, están todas las características del animal, su edad, si es ladrador, si es inquieto, si es pasivo, si juega con niños, todo tipo de perfil que pueda acercar este animal al dueño. En el momento que la persona lo elige al animal, lo sacan del canil y tiene un rato, determinado por la persona misma, lo llevan a esas placitas que ustedes están viendo ahora, que son lugares de juego y de adaptación. Cuando me iba de este lugar me puse a pensar que en nuestro país también hay tantas personas que se dedican a rescatar animales que están en muy malas condiciones, abandonados, con hambre y sin embargo estas personas sin recursos muchas veces los agrupan en lugares y los cuidan como pueden, juntas de sus propios recursos para comprarles alimentos. Qué bueno sería que le demos una mirada a esto también, ¿no? Porque todos los animales tienen derecho a ser alimentados, a ser amados, a tener salud, como todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, pensaba en esto, muchas personas hacen que la vida de estos animales pueda cambiar. ¡Gracias!